Muy buenas desde la ciudad de la Alhambra. Otra vez estamos aquí. Bueno, ya el último hormillo que me queda de producción propia, de La Ponderosa. Y mirad cómo está. Además, este tiene una fuerza. Os lo voy a enseñar. Para que veáis la fuerza que tiene. No sé si se apreciará bien esos tonos rojizos. Veis las puntas rojizas, a ver si se ve bien. Fijaos cómo está de brote. Y luego, además, un brote sano, fuerte. Fijaos como el labio de cicatrización que está haciendo aquí ya. Está hasta brotando por ahí. Bueno, fijaos cómo está de brote. Voy a decirles de algún aclareo. Mirad cómo está también por ahí el labio. Ha cuarteado la pasta. Por ahí igual. Ya digo, tiene unos brotes súper fuertes. ¿Veis? Me van a decir el tonto de la Balmo. Pero es que es lo que tengo. Bueno. Y fijaos qué buen Nebari tiene aquí. Y no tiene aquí mucha conocida. Pero vamos a intentar... Voy a intentar hacerle aquí un poco más de Nebari. Y fijaos el movimiento que tiene. Yo creo que el frente va a ser, puede ser precisamente ese. Tiene la rama alterna. Y el lápice quizás, quizás, se puede bajar un poquito más con esta rama que tenemos aquí. Aunque esta rama está seca. Pero aquí hay un tramo recto. Que este tramo se puede rebajar un poquito más. Aunque tiene aquí un poco de movimiento. En fin. Voy a limpiarle un poco. A ver cómo queda. Y ya vamos viendo, ¿no? Fijaos que esto es un trabajo, digamos, desde cero, desde el principio, desde una estaca. Se ha sacado del campo. Y es verdad que reconozco que esto tenía que haberlo llevado desde... Porque esto, cuando lo puse, era un plantón muy fino, muy fino. Era así de grande. Y un palo fino, fino. Entonces, si yo lo hubiera hecho en un principio, como después ya lo he hecho. Poner un alambrillo al principio. Y no dejar que se pusieran, porque estos trozos grandes son ramas gordas que le he cortado. Entonces, si yo en vez de dejarlo así, lo voy... Que crezca un poco y luego cortando. No hubiera hecho estos cortes tan... Estos cortes tan drásticos, tan feos, que en un futuro se podrán disimular un poco, ¿no? Pero van a quedar ahí. Entonces, esto lo suyo es, desde primera hora, con el plantón así, finillo, finillo, empezar a darle movimiento. Y empezar, a raíz de ahí, empezar a trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. Pero hemos conseguido algo más... Porque esto, quieras que no, sigue siendo un tramo recto. Cuando con el alambrillo, hubiéramos conseguido un poco más de movimiento, ¿no? Pero bueno, de la verdad se aprende, ¿no? Voy a darle un pinzadito y ahora lo muestro. Bueno, pues ya he terminado de pinzar este árbol. Mirad que le he quitado bastante leña, ramas. Y yo creo que... Que pasar un primer paso está muy bien. Fijaos. Tengo que conseguir que de aquí, arriba, no tiene los tallos muy largos. Que los tire de aquí abajo. Todo lo largo que pueda. Esto de aquí, dejadlo muy largo. Y esto sujetadlo. Porque como sabéis, el árbol hay que hacerlo desde abajo para arriba. Entonces, aquí tenemos una carencia. Tenemos poca conicidad. ¿Cómo se consigue más conicidad? Dejando estas primeras ramas, las primeras de todas, más gordas. Pero gordas como de dos metros. Para que consiga engordar aquí. Aquí no me conviene engordar más. Entonces, las de aquí tengo que dejarlas más pinzaditas, ¿vale? Y ya está. Y esperemos que... Que bueno. Como vais a pegar una clarello muy buena. Tiene ramas traseras también bien. Claro, lo que pasa es que a mí aquí, por ejemplo, el defecto sería, o es, de que la primera rama saldría de aquí abajo. Y sería más fina que esta. Entonces, tenemos que conseguir que esta rama engorde, crezca todo lo posible. Aquella, ir frenándola. Para que esta crezca mucho. Y engorde. Se ponga gorda como esa o un poco más. Para que así, ya digo, vayamos haciendo el árbol poco a poco. De abajo para arriba. Este árbol está muy bien, pero tiene varios defectos. ¿Vale? Es como, por ejemplo, esto de aquí. Hay que arreglar esto con este, pero eso ya de la próxima primavera. Cuando ya el árbol se haya puesto bastante grande, voy a intentar ponerlo de dos cuartas por cada lado, por lo menos. Y cuando ya tiene la hoja y empiece, antes de que empiece a brotar, le pego aquí una buena comida, aquí. Para que quede, ya lo hemos cónico. Y arriba, arriba, pues no sé cómo quedaría cuando empiece a echar ramas y hojas. O bajarlo quizás un poquito más hasta aquí. Pero vamos, de momento, si esto empieza, evoluciona bien. Puede, puede, se puede quedar así. De forma, es un árbol que es, ya veis. Es un poco más que un chojín. Un chojín. Traseras tiene muchísimas. Tampoco se las creo que las quitar todas. Porque, bueno, hay que ir poco a poco. Ya digo, mi idea es esa. Dejar las ramas bajas, que crezcan muchísimo, todo lo que se pueda. Su frente sería, yo es que he visto, sería mejor ese. Porque este de aquí, este de aquí, se va para atrás, arriba. Además, esta parte de aquí está un poco seca. Entonces, estas ramillas se podían dejar. Primera rama, que sale gorda. Segunda, haciéndolo para acá, ¿no? Para acá. Pero se viene la voz para acá. Además es que se siembre así un poco. Pero ya veis que ahí engorda mucho. Tiene mucho grosor, ahí más que abajo. Entonces, por ahí, descartado. La más, la más, que yo lo veo más probable, sería esa. Pero ya digo, hay que potenciar esta parte de aquí. Frenar allí. Para que aquí engorde, allí se frene. Y a su vez, todo lo que engorde de aquí, todo lo que crezca de aquí, engorde de aquí, haga también abajo nevari. Vamos, esa es, no sé si me entendéis, esa es mi idea. No sé yo si... Esta rama de aquí, voy a quitarle la rama de aquí. Porque son muchas ramas en el mismo punto. Son dos ramas en el mismo punto. Y esto aquí no pintará. Ahí. Siempre hay que dejar, pues eso. He dejado también algunas en el frente. Que tampoco tienen origen en el frente. Porque por ejemplo, esta rama de aquí está ya muy baja. Esta rama de aquí está muy baja. Esta de aquí sí puede servir para el diseño. Bueno. Y... Esta de aquí... Si tiramos de aquí, estas para acá... Bueno, a momento las vamos a dejar. Aquí también tiene las ramas del mismo punto. Las ramas del mismo punto hay que quitarlas todas. Porque ahora mismo vemos unas ramas muy finas. Pues se supone que esta rama tiene que engordar. Y bastante, además. Y estas las vamos a pinzar un poquito. Para que no engorden mucho más. La rama esa. ¿Veis? Y así quedaría largo. Incluso estas de aquí también cortarlas. Para que empiece a ramificar ahí. Pero que no engorde. Que no engorde lo que es... Lo que es la rama más. Porque tenemos que conseguir... Que las ramas de abajo sean más gordas que las de arriba. Entonces estos dos trucos esos... Pues son los que hacen que... Que poco a poco... Ya digo, esto no se hace en un año. Esto hace falta tiempo. Pues se consiga... Yo ya digo, yo ya estoy viendo el futuro a esto. Esto de aquí recortado. Le doy una ramilla esta. Esta de aquí. Me la voy a cargar. Porque... No pinta tampoco nada ahí. Venga, lo sigo. Bueno, mirad. Ya le he quitado la ramilla esa. Que además estaba muy gorda. Y va para abajo. A ver. Y le he mostrado también la pasta. A ver si se ve. Está debajo. Ahí. Y ya digo. Iba a cortarle aquí un poco. Rebajarle aquí un poquito. Pero digo. Voy a esperar a que sea primavera. Y fijaos. Si yo por ejemplo. Cojo. Y me voy. Desde la base esta de la rama de aquí arriba. Hasta aquí. Corto todo eso de resto. Ya queda ahí un poco de conicidad. Ya queda más coherente. Y ya está. Fijaos. Recordáis que siempre lo vengo diciendo en los vídeos. Todos los que he dicho Olmos. Fijaos por aquí. Como parece. Parece. Que es Cercoba. Y no. Este es Olmos Chino. Olmos Parbifolia. ¿Qué pasa? Que allí engordando. Fijaos. ¿Veis cómo va engordando? Se va descascarillando. ¿Veis? Esto de aquí. ¿Veis cómo lo tira? Pero cuando lo saqué del campo. Parecía la Cercoba. Porque yo os comenté. ¿Veis cómo está por aquí? Sobre todo por aquí. Ya os comenté. ¿Veis cómo se va despellejando el solo? Ya os comenté que. Que mi impresión es que se habían hibridado. Estaba todo. Estaba todo así. Muy. Muy craquelado. Muy. Con mucho colcho. Y. Al final. Fijaos. Se ha ido. Se ha ido. Descajarillando. El solo. Se ha ido pelando. Como los lagartos. Y se ha quedado más. Más. Más liso. ¿Veis? Por aquí. Como va. Como va abriendo. Y se va quedando más. Pero en un principio. Pensaba que era Cercoba. De hecho. Parecía Cercoba. Porque como os dije. Estaba sembrado al lado de la Cercoba. A continuación. Y el primero que estaba pegado a la Cercoba. Era este. Cercoba. Y al sacarlo. Yo no sé. En principio. Digo. Puedo hacer Cercoba. Y no. Es. Un. 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 tiene ramas, que esas son las que nos van a servir, incluso con menos nos vamos a también a apañar, con menos, pero bueno, más vale, como decía, que aquí sobre, que no me falte. Esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí, pues también se podría cortar, o bien irnos aquí atrás, o bien irnos aquí, o aquí, o ahí atrás. Pero bueno, de momento lo que me conviene es intentar, esto de aquí también, si os fijáis, también tiene aquí un labio, a ver si se ve bien, ¿Veis? Este labio que tiene aquí, demasiado, hay que pegarse más aquí y rebajar un poquito más, y así conseguíamos que, por ejemplo, aquí no se viera esto, ¿Veis? Se ha bajado un poquito, y poco a poco se le va quitando lo que es la, la conocida invertida, que tiene un poco de conocida invertida, pero ya digo, esta parte de aquí, bien rematada, bien, bien comida por aquí, fijaos que se come, pues, pues todo esto, ¿Verdad? Todo esto, a ver, todo esto iría afuera, ¿Veis? Porque tiene toda esta parte, este escalón que hay aquí, este escalón no puede estar aquí, ese escalón hay que rebajarlo, y meterse bien para adentro, ¿Veis? Esta parte de aquí, entonces aquí conseguiríamos que esa parte, ¿Veis? Quédese más fina, ¿Veis? Entonces esa parte más fina, y esta de aquí también más fina, esta de aquí, desde aquí, cortamos por aquí así, todos estos trozos de aquí, pues ya cogería más coherencia, y ya digo, por lo demás, se puede arreglar perfectamente, fijaos si yo, por ejemplo, empiezo, porque ya cuando ya tenga, por ejemplo, esta parte de esta de aquí, y esta de aquí, encordada, dijéramos, lo de arriba yo lo estoy obviando, no, no, no le hago ni un entero caso, pero claro, cuando esta rama también tire un poco, más que la de arriba, esto también va a encordar un poquito más, más que esto, y ahí sí se puede conseguir un poco también de cronicidad, porque es una rama mucho más joven, que no lo consigo, me pego aquí un tajo, así para atrás, en bisel que no se vea el corte, y hago la picea aquí, hasta el rama de aquí, y ya bajo un poco más el árbol, entonces ya se tendría ahí un shojin guapísimo, ya digo, es mi percepción, no sé yo si acertada o no, pero vamos, después de trabajar yo estos árboles, estos árboles bastante tiempo, más o menos tengo ya un poco de idea, quizás a lo mejor alguien, pues me podría decir, pues no, hago de esta forma o de la otra, yo hasta ahora, todo lo que estoy haciendo, me está saliendo más o menos bien, ya digo, a lo mejor hay otra forma de acelerar el proceso, o de hacerlo mejor, pero yo como he explicado ahí, creo que sería perfecto, y ya está, y poco más, fijaos que le quita bastante verde, pero ya tenía yo ganas de quitarle, de dejar ya lo que son los hormos, preparados para eso, para verano, abono, agua, sol, y esto se pone, es una bestia, una bestia, tiene mucha salud y está muy bien, ya está, deciros que sigáis suscribiéndolo al canal, porque parece que ayer, cuando puse lo del sorteo, pues salimos mucha gente, de tal forma si veis los vídeos, pues contra suscribiros al canal, que oye, no tengo todavía el canal monetizado, ya lo dije, que de momento no lo voy a monetizar, no descarto más adelante monetizarlo, porque si, oye, si me dan 10, 12, 15 euros al mes, bueno, son, pero de momento no lo tengo monetizado, entonces, como que me da un poco igual que estéis suscritos o no, de momento, pero bueno, si estáis suscritos, pues mejor, podéis optar a la rifa de que pueda ser en un futuro, que no descarto también más adelante, para final de año, o para yo que sé, cuando llegue a los 2.000 suscriptores, poder regalar un arbolito de estos, porque no, o alguna cosilla que vea por ahí, no sé, desde que tengo muchos árboles, a mí no me importa desprenderme de uno de ellos, para regalárselo a un suscriptor, a un oficionado, a un amigo, no, no trato yo tampoco de vivir de esto, esto más que nada, ya lo sabéis que es, lo hago por diversión, por pasármelo bien, por hacer amigos, por hacer comunidad, y ya está, ya digo, no me importaría, por ejemplo, me decía alguien ayer que, que muchas gracias que nadie regala nada, bueno, tampoco son regalos que sean de mucha categoría, ¿no? Y además, a mí, con el hecho de que me comentéis cosas, pues también es la forma de agradecer de esa forma, ¿no? Y ya digo, no descarto regalar un arbolillo de estos, bueno, de estos, de los que tengo por ahí, ¿no? Y ya está, no me importaría, ¿vale? Pero voy a decirles eso, que de momento, que me da igual que estéis, entre comillas, suscritos al canal, que no, porque yo no lo tengo monetizado, entonces no, tampoco hay mucho hincapié en decir suscribiros, suscribiros, si os queréis suscribiros, suscribiros, si no, pues no pasa nada, ¿no? Le digo, no descarto más en un futuro monetizarlo, si alguien me dice cómo va esto, o si alguien me dice cómo puedo yo hacerlo, pero de momento no tengo yo intención de, como yo digo, de vivir esto. Además, que con los suscriptores que tengo, tampoco creo yo que me dé para tanto, ¿no? En fin, nada más que eso, si buenamente te veía bien suscribiros, que sabéis que aquí, hombre, en este canal, pues hago trabajillo, explico, explico el origen, explico cómo lo hago y poco más. Ya digo, yo no soy un maestro, ¿eh? Lo repito, lo repetiré mil veces. No voy de maestro, voy de simple, aficionado, porque para maestros, tenemos los canales más de maestros, que bueno, no son a lo mejor más interesantes que este, ¿no? Pero bueno, yo digo, yo, yo, lo que hago es, pues mostraros lo que yo hago, resultados y poco más. Y como vais, como decía que es, lo hago gratis. Tampoco pretendo, ya digo, ni vivir de esto, ni mucho menos. Yo esto que me gusta muchísimo, me encanta. Y bueno, si puedo enseñarle a alguien alguna cosilla que capte alguna, una cosa que sea interesante, pues. Ahora, por ejemplo, antes de hacer esto, estaba, he hecho unos injertos de unos limones que puso mi mujer ahí de pepita, de hueso, vaya. Estaban ya muy grandes. Me dice, ¿por qué me la injertas? Digo, ¿te la voy a injertar? Y ahora a lo mejor lo pongo al final, os pongo como he hecho los injertos, en estampilla, en estaquilla, y en fin, por aproximación, en fin. Ya lo veréis como, como lo he hecho, he hecho tres o cuatro. Y si no muero los vídeos, lo pongo, ¿vale? Pues venga, amigos, un saludo. Y un saludo de la ciudad de Alhambra, como es normal, ¿no? Venga, nos vemos. ¡Hasta luego! Mirad, ves que le quita también la madera de dentro, traía la madera esta, y se le ha quitado, ha quedado solamente lo que es la piel, la piel. Y ahora, aquí he hecho lo mismo, ¿veis? Coincide, no lo puedo quitar, coincide ahí. Ahora con la cinta, lo pongo alrededor, ahora lo enseño. Mirad cómo ha quedado. ¿Veis? Ha quedado lo que es plano, pero coinciden todos los labios de Cambium, coinciden ahí, para que cuando empieza a subir sabia, que supuestamente, pues que brote. Ya lo iré enseñando.